Hola, buenas tardes familias de San John, ¿cómo están? Estamos aquí con el Obispo Huac. Hola, muy buenas tardes. Estoy aquí para celebrar la misa. Acabamos de celebrar la misa aquí en San Juan y es un placer pues darles el saludo. Saludos. Ok, y que Dios los bendiga. Solamente quiero recordarles que estamos aquí pensando en ustedes y rezando por ustedes. Las clases de formación de fe van a empezar después de septiembre 7. Por favor, si tienen alguna pregunta, no duden en llamar a la parroquia. Los queremos mucho, los extrañamos y esperamos en verlos en septiembre. Que Dios los bendiga.